Estoy haciendo una excursión al Sahara para comprar el atrezzo. Desde 45 minutos andando llegaremos a la tienda. ¿Puedes dejar de ser tú mismo por un momento? ¿Perdona? ¿Acabas de escuchar lo que has dicho? Sí. Y ahí está, detrás de ti. Ya estamos en la tienda y me estoy agobiando porque tengo muchos sprays y muchas cosas sin es que comprar. Algo egipcio, esto. Eso es que ni bueno lo vi egipcio. Pero mira que bien queda esto así en el cuello. Y con esto en la cabeza. ¿Y hace falta algo más? ¿Qué haces? Le he dado un beso a Álvaro. ¡Qué asco! Estabas mojado. No, mentira, era fluido vaginal. Álvaro, antes de que me travista, ¿te parece bien que ponga el fondo con el labio sin... ¿Quién es clave sin esto? No. En el costal, en el este... Lomo. Eso, en el lomo, se me había olvidado. Poner el... Costal. Vocabulario celestial. Costal. Esto es el costal del libro. Escuchadme. No, no. No, no. Que no quiero botes. No quiero botes. Claudia Bech. Cuestiones a por. No me gusta, no quiero. Chani Power. ¿Por cuál empezamos? Heavy, hippie, oriental, gaga, chani power, militar, rastrear, poder y ser extraterrestre. Del más fácil al más difícil. Eh, sacamos un este y... El que toque. Venga, vale, vale, que se marqueda. Es papel reciclado, eh. Haga rubio. Rubio es es papel. Oriental. ¿Cómo vamos a hacer gaga? Gaga es imposible. Gaga es insustituible. A ver, niño, deja de... Gaga no es imposible. Álvaro. Mira, te voy a enseñar una cosa, ¿vale? Yo, Álvaro. Mira, ven, 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 no, mírame, que no, que me mire. Mira, traje de Lady Gaga. Esto es otro traje de Lady Gaga. Búscame un traje de Lady Gaga. Álvaro. Te pones una cortina. Que sí, que no, pero... Te pones una cortina. Sí, una cortina y una bata. Eso es Lady Gaga. No, no, no. Es la idea que yo tenía. Con esto, Álvaro. Por favor, ahora sí. Tienes que cogerle el papel a una mano inocente. Una mano inocente, yo soy inocente. Una mano inocente es aquella que no participa en nada de los estancos. Álvaro, te he enterido. Álvaro, te he enterido. Álvaro, te he enterido. ¡Has estado a punto de matarme! ¿Qué has llamado a mi hija? Dímelo a mis ojos. ¡Estoy llorando de corazón! Te voy a poner el vídeo de ayer. ¿Qué hago, Marta? No me han llamado. Pero tú te crees que es normal comer una lapa así cruda. Ella quiere ir a mi hija de alguna manera. Dos, uno, ya. Ya se te ve ahí. A ver, lo vuelvo a hacer. Más para abajo. Hay que estar un poquito para atrás. Un poquito para arriba. Ahí. Te vas, ¿podés ayudarme? Pechos, pechos. Acércate un poco a la cámara. Yo creo que debería salir siempre al mismo lado, ¿eh? No, no, no. En realidad es un poco más como... Como... Desmelénate. ¡Bravo! Álvaro Vale Enseña la bandera de la cara Mira para allá Ponte el perfil para allá Pero que concho decir Si, muy bien Ahora que lo quieres Mira El baile es cuando empieces Uy mierda Acaban de aparecer Y tus gafas tío donde están tus gafas Macho A ver sus gafas A ver sus gafas A ver sus gafas Así, así, así Con mucho sentimiento Ya Ya Ay, ahora sí que pareces Lady Gaga Puedes quitártelo todo a lo demás Todo a lo demás Todo a lo demás Te voy a poner una canción heavy Y motivate Dos Uno No 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 Y No 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 Ni 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 Esto me ha costado 2.000 euros, a la cuna, a la cuna, a la cuna, a la cuna, a la cuna. Yo no sé qué pelo estoy diciendo, si el de la peluca o el tuyo, Álvaro. El mío seguro. Ah, que parezco la Juana, de la Juana, la película, la Juana. ¿Sabes cuál es? No. Que sí, la de la Juanita o no sé qué. La Juanita. Yo soy la Juana, yo soy la Juana. Ah, yo soy la Juani. Yo soy la Juani. Los ojos cerrados, así, así. Sabe que estoy un moco. Parezco, parezco, ¿sabes a qué parezco? Tommy. Ah, que sí. Parezco una borracha. Ahora sube, sube ahora, sube ahora. Y cuando vengas hacia aquí, cáete. Ahora cáete. Hostia. Qué realista. Dame droga. Dame droga. Vale, ya. Dame droga. I cannot agree. A bit of her play. Estoy una lapa. No! Estoy una Lapa. Tocher. Soy lapa. Soy una Lapa. ¡Claro! ¡Claro! ¡Grabame! ¡Del cagote! ¡Claro! 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 ¡Lo van a salir de riendas! ¡Claro! Venga, otra más, otra más. ¡Esto me gusta este plano! ¡Claro! ¡Mírame, mírame! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es! ¡Claro! ¡Es! ¡Claro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Nos vemos en el próximo capítulo cuando pueda hablar! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡Qué me! ¡Qué me! Trae para acá. Trae. De verdad, ahí me pones de los nervios. ¡Ey! ¡Se está volviendo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué quieres volver?! ¡Ya! Espérate que no lo leo. Es que no quiero leerlo. ¡No! 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 Los labios también. Los labios no, los labios no los tienes pintados todavía. Les falta repasártelos. ¿Algo como que estoy escribiendo? No. ¡Ya! Este es mi... Entre piernas. Vale. Vale, espera que lo voy a decir otra vez. Se me cansan los c*** brazos. Vale. ¡No! Eso es una cara de escogida. Sí. A ver, otra vez. I had to fight against the... Ro... ¡No! ¡Mi feo! Maba. I had to fight against the... ... the thorns of the roses myself. I therefore... My childhood... ...wasn't a bed of roses. Sometimes... Don't laugh, right. I'm tired of my face. My childhood... ...wasn't a bed of roses. Sometimes... ...wasn't a bed of roses. Wasn't a bed of... ...wasn't a bed of... I had to fight against the thorns of the roses myself. I'm Russian. Otra vez. Honey. Espérate que es que tengo un calor. Parecía una de Gales, chaval. ¿Eh? Parecía otra de Gales. Ya. Excuse me. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que me estoy pasando un calor aquí? Un guiño de ahí Donizor y morritos. Por cara de placer cuando digas el final. ¿Ah sí? No te muevas, eh? Silencio. ¡La pierna! ¡El brazo! A veces... Madre del amor hermoso. Hoy es Greg. Silencio. Mira. Lo siento. Mi etapa de maduración no tardaría en llegar por múltiples etapas y transformaciones. ¿Quieres verlas? Sí. Vale. Espérate las manos, me lo correo. Gracias. Guapa. 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 Tú. A mi chula. Eh, espera. ¿Qué significa una cintita tachada? Que se acaba la cinta. ¡Rápido! ¡Sácala! Vale. ¡Para de robar! ¿Eh? Ken, 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 Ken. Oh, yeah. Conocí al cloro. En un foro de exportación de limones ecuatorianos. Acervallanos. No, eran acervalleros. Me he equivocado. Vale. En un foro de exportación de limones de acervallanos. Y acervallanos, he dicho. Otra vez. Pero mira la cámara. No sé que tengo una obsesión con Ecuador. ¡Vamos! ¡Vestiros! ¡Trae la cámara! ¡A la estrella! Un cucharón. Eh, esta no es mi cuchara. Esta es la mía. Cuchara... Y un cucharón. ¡Cucharón no! No es que se me trabó. Y un cucharón. ¡Joder! Pero hacedlo antes. Anolado. Es que dice anolado. 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 Venga, guarra. Empieza. Guarra. Guarra. Anolado. 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 Mi pelo, ¿vale? Mi pelo. No son extensiones. Es mi pelo. No lo puedo mostrar por miedo a lo que pueda hacer de mí. Pero este pelo, que no tenía que hablar que antes en mi cuerpo. Ahí dejaron llores. Joder coño. ¡Me di unas palabras para... ¡Me ha terminado el capítulo! He tenido que pasar por muchas etapas con que ahora ha parecido un Cristo. Esto me he tenido que afeitar cuando mi ciclo de afeitado era dentro de dos días, por lo tanto me está sangrando el cuello, literalmente. Estas pestañas postizas que son lo peor del universo porque se te quedan pegadas al propio ojo y te empiezas a cocer porque el pegamento huele a muerto. Ojalá lo pudiese soler porque es que es indescriptible. Es horrible, os lo garantizo. Como si cogieses la cabeza de un boquerón, la metieses en la Thermomix, la triturases, me haces encima y te lo bebieses. Ese es el dolor de esto. También ha sido difícil porque hemos tenido que hacer que Ana Estrella, mi prima, hables en inglés, ¿verdad? That's nice, mami. Eso es lo que quería decir cuando era complicado. Ahora me voy a desvestir porque estoy chorreando porque aquí hace un calor que te mueres y no se puede poner el aire. ¡PASA POR EL AIRE! Si pones el aire se oye y entonces no podemos grabar con aire. Memorias de Claudia ha llegado a su fin. Este es su capítulo final y os deseamos. El libro... Espérate que me... Ahora sí, ardor. Este es el libro, bueno, diario, de Claudia y aquí está la versión en inglés. ¡Ay, mira qué sensual estás! Mira. Pero si es que es mi prima, ¿qué quieres? Y ahora vamos a cantar un poco. Vamos a cantar un poco. ¿Está bien o no? Tío, oye, ¿no me vas a apretar que me quedo sin respiración? Ya. De eso se trata. No, Antonio, no me apretes.